¿Buscas promocionar los productos de tu marca, el valor y la voz en Amazon? Ayuda a impulsar el conocimiento de la marca y la lealtad a largo plazo con Stores, un destino de múltiples páginas seleccionado para tu marca en Amazon. Los vendedores inscritos en el registro de marcas en Amazon y los proveedores pueden crear una Store para elevar la experiencia del cliente, lo que puede llevar a un mayor reconocimiento de la marca, búsquedas relacionadas con la marca, repetir visitantes y conversiones de compradores. Tu Store es única para tu marca, ya que exhibe una gama completa de productos en las diferentes categorías y submarcas en subpáginas especializadas. No se necesita experiencia en desarrollo web. Presenta fácilmente tu marca y productos en diversos formatos con plantillas simples e intuitivas. Tu Store puede incluir texto, videos e imágenes. Incluso puedes mostrar contenido dinámico o productos recomendados adaptados a clientes determinados. Crea una URL corta para tu propio Store con dominio de Amazon e impulsa el tráfico promocionándolo con tu propio marketing. Los clientes de Amazon pueden encontrar tu tienda en las páginas de información de producto si hacen clic en el comentario encima del nombre de tu producto. También puedes anunciar tu tienda en los resultados de búsqueda con Sponsored Brands. Estos anuncios segmentados pueden ayudar a exhibir tu marca, enviando a los clientes que hacen clic en tu anuncio a tu Store. Los botones para compartir en redes sociales les permiten a los clientes compartir tu Store en sus redes, de modo que puedes llegar incluso a más clientes potenciales. Promociona tu marca y aumenta tu audiencia en Amazon con tu Store hoy mismo. Visita advertising.amazon.com.mx-register para comenzar.